Bueno, muy bien, seguimos haciendo los demás por la M740. Carlos, tenemos en línea a un profesor, investigador, emérito del Departamento de Ciencias Sociales del Ibero, miembro de CLACSO, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Estamos en comunicación directa con México. Estoy hablando del doctor Darío Salinas Figueredo. Buenas tardes, doctor. ¿Nos escucha bien? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro. La verdad que es un placer y le agradecemos su presencia en el programa. Doctor, lo molestamos porque la verdad que venimos viviendo con la novedad, que es una novedad porque en el tiempo de las personas es distinto al tiempo de los países, que México empiece a mirar hacia el continente, hacia el Caribe, hacia aquellos que estamos por aquí en el fin del mundo y que de alguna manera se ponga como locomotora de esta nueva organización que se está planteando, que ha planteado el presidente López Obrador en la CELAC. Le quería preguntar, porque López Obrador directamente está planteando un nuevo organismo que pueda susplantar a la OEA. Yo, la verdad que queríamos aprovechar su presencia con nosotros para que nos cuente, nos explique qué es la OEA, cómo se fundó, nos haga un breve derrotero en su historia, ¿no es cierto? Y cómo llegó a esta situación de tener, por ejemplo, a Almagro, que fue un confeso activista del golpe en Bolivia. Efectivamente, la OEA fue un punto importante en la convocatoria de cancilleres de los países que integra la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, en primer lugar, y después, con motivo de la sexta cumbre de la CELAC, realizada en Ciudad de México, en cuyo desarrollo e inauguración coincidió con la conmemoración del inicio de la independencia de México, marcó un momento extraordinariamente importante en la coyuntura regional de América Latina y el Caribe. Yo me atrevería a decir, antes de abordar directamente el tema de la OEA, que la CELAC fue efectivamente remontada en México. Superó ese estado de impasse en que se encontraba desde prácticamente hace un quinquenio, desde la última reunión de Santo Domingo, cuando asumió Sánchez Serén, las riendas protémpores de la CELAC, en un momento también de reflujo muy marcado de los procesos gubernamentales y progresistas en América Latina. Bueno, la CELAC es un signo, justamente, hoy día, de un levantamiento de ese horizonte que es muy importante, porque no vamos a hacer, no hay tiempo para hacer una historia de la CELAC, pero la CELAC es efectivamente uno de los instrumentos multilaterales, si no es que el instrumento multilateral de mayor gravitación, de mayor importancia, que expresa una unidad muy significativa en medio de un abanico de posiciones diversas, incluso ideológicas. Entonces, yo me atrevería a decir que la CELAC en México fue remontada, sus resultados son positivos, de consensos, lo cual no significa que haya divergencias y diferencias importantes en su seno, una reunión de acuerdos y de proyecciones promisorias en términos estratégicos. Me parece que su rasgo primordial fue el formato cuidadoso para preservar la unidad en la diversidad. Esto puede ser fácil decirlo, pero los trabajos previos de meses fueron extraordinariamente significativos y eso tiene que ver directamente con la política exterior de la Cancillería mexicana y el gobierno actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El protocolo de los acuerdos y consensos para remontarla es extraordinariamente importante. Yo quiero subrayar esto porque le da continuidad a este instrumento de América Latina para enfrentar sus grandes desafíos, la integración, sus espacios políticos para el debate, para el diálogo, para oponerse y enfrentar todas formas de injerencia, particularmente aquellas que provienen de la política norteamericana. Entonces, me parece que reactivar, esto es una propuesta concreta, el Consejo de Ministros de los países integrantes me parece extraordinariamente importante. Y quizás la lectura política me parece que se deriva de un consenso entre los países más avanzados, los gobiernos más avanzados de América Latina, cuando coloca la disyuntiva de América Latina entre plegarse al añejo monroísmo o abrir espacios renovados para la profundización y ampliación del bolivarianismo en la región. Entonces, esto tiene que ver con su pregunta porque, de algún modo, es el punto de bifurcación entre la OEA y la CELAC el camino o el punto en el que se encuentran hoy día los procesos de integración, los procesos multilaterales de América Latina. Yo quiero subrayar también, a propósito de su pregunta, la importancia de México. México demostró recuperar y disponer en esta coyuntura, en este periodo histórico, de una gran capacidad política y diplomática, de gran nivel para convocar, para reunir y construir consenso. Cuando digo consenso, es muy importante, en un escenario regional y hemisférico, de grandes tensiones, de tendencias y contratendencias como la que estamos advirtiendo. Entonces, esta reunión, con esto concluyo, la primera reflexión a propósito de tu pregunta, creo que en esta reunión se supo la CELAC sobreponer a los intentos que se han perfilado para descarrilar la iniciativa mexicana, para provocar disensos y llevarla al fracaso. Me parece que esto es extraordinariamente importante. No me quiero detener las voces disonantes, contrarias, que hicieron de correa de transmisión de la política de Washington, dos, tres países que intentaron justamente ser portadores, no de sus pueblos, sino fundamentalmente de los designios de la política de Estados Unidos. Entonces, creo que ha sido una reunión extraordinariamente importante, lejos del voluntarismo y del exitismo, de la pelantería y también de la soberbia, me parece que la CELAC hoy por hoy está colocada en un punto de extraordinaria importancia para recrear sus objetivos estratégicos y retomar los espacios de interlocución multilateral alrededor de la agenda de América Latina, de las agendas de este tiempo, en la perspectiva que se han planteado desde el 2010, fundamentalmente con el impulso de Venezuela, de Cuba y otros gobiernos progresistas de entonces. Creo que esto es lo que de una manera, quizás en una repincelada muy rápida se podría decir, en relación a la importancia de la CELAC. Podemos abordar también lo que significa la OEA en el contexto actual latinoamericano. Adelante con eso. Buenas tardes, doctor. Hola. Avance por el proporcionalismo sobre la actual situación, estado de la Organización de Estados Americanos. Nos interesa muchísimo. Sí, bueno, yo creo que hay que decirlo esto porque fue tratado cuidadosamente en las reuniones preparatorias de la CELAC y se trató con extraordinaria delicadeza durante su desarrollo protograres en un día que se reúnen los países integrantes de la CELAC. Pero creo que más allá de ello, hay que decir que la OEA va a contrapelo a los que algunos piensan que puede ser reformada, que puede ser restaurada. La OEA en realidad no está en declive desde el punto de vista de sus funciones sustantivas. La OEA hace un buen rato que está agotada. Ha perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo, desde 1948, año de su fundación, y actualmente su agenda hemisférica, bueno, tiene incluso la pérdida del decoro como organismo regional. No dispone de la autonomía requerida por un organismo latinoamericano. Tampoco cuenta con el consenso activo de sus miembros. Es caja de resonancia de todos los conflictos, de todos los problemas de la región. Y entonces creo que la OEA no puede dejar de ser lo que es un organismo esencialmente intervencionista, así como está diseñado, diseñada, y se ha convertido en una, digamos, en una agencia, en una suerte de agencia especializada para ejercer la interencia, para provocar la desestabilización, extender el golpismo, y todo ello, sin lugar a dudas, no se necesita acuciosos análisis politológicos ni de coyuntura para concluir de que todo esto ocurre en detrimento de la soberanía de nuestros países. Me parece que el peso inercial de su historia es algo muy difícil de omitir en las actuales circunstancias. Ya me atrevería a decir de que la OEA es irreformable, es esencialmente irreformable. Desde su constitución, junto con el PIAR en 1948, antes incluso de que se constituyera la OTAN en la confrontación este-oeste de la Guerra Fría, bueno, ya estaba pautando los designios de Washington hacia nuestra región. Y fue proyectada efectivamente como una correa de transmisión. Creo que esto hay que decirlo porque no hay otra forma de caracterizarla. La memoria histórica puede evocar tempranamente su respuesta a la Revolución Cubana. Esto no es de modo de decirlo. Creo que es importante. La primera declaración de La Habana es una respuesta justamente a la declaración de la Carta de San José. La Carta de San José fue una reunión programada por el Departamento de Estado que se realizó prácticamente a 20 meses de haberse concretado la Revolución Cubana. Entonces, y la respuesta justamente fue la primera declaración de La Habana. Yo creo que eso es muy importante porque de ahí en adelante es la prosecución de un sinistro itinerario y que es relativamente conocido y que hay que recalcarlo. Ese itinerario en la actualidad se ha vuelto mucho más agresivo bajo la conducción de su actual secretario general que se ha hundido en una ignominia que no tiene precedentes en la historia de la diplomacia regional. Basta recordar, me atendería a decir, aunque esto se sabe, pero no está de más subrayarlo, la manera en que se tramó, se hundió, esa injerencia que desembocó orquestadamente en el golpe de Estado contra Bolivia en el 2019. También hay que recalcar la memoria y decir cómo el otorgamiento por parte de la OEA se produjo a una representación espúrea de Venezuela en la persona de un extraño personaje que no requiere ni siquiera ser mencionado, personaje que no tiene más credenciales que el visto bueno del Departamento de Estado. Por otro lado, esa conducta de guardar silencio frente a la salvaje represión desplegada por los gobiernos recientemente de Chile y de otros países. Colombia, en un proceso de paz, no termina de enumerarse las muertes, los asesinatos en el país que debiera estar enarbolando los beneficios de la paz que ha costado muchísimo acordar. Bueno, frente a todos estos procesos no hay una respuesta. Más bien hay un silencio cómplice o a veces una lectura y una declaración con doble rasero y peor aún, se ha convertido de facto en ariete del acoso y el bloqueo norteamericano contra Cuba. Entonces la OEA hoy por hoy es un engranaje, no latinoamericano, sino de la política estadounidense. Entonces, es artífice de su desarrollo intervencionista hacia nuestra región. Esto es lo que yo creo que hay que subrayar y tenerlo sobre una mesa de reflexión a la hora de hablar de la OEA. Me gustaría, por supuesto, que más quisiéramos encontrar otro diagnóstico y otro derrotero de la OEA. Por lo tanto, digamos, hoy día los procesos en curso deben leerse más allá de la OEA. Creo que no hace falta que exista prácticamente un certificado de defunción. La OEA está superada hace tiempo por los acontecimientos. Cerrarla, es decir, como quien cierra físicamente una oficina, no va a ser fácil porque va a tener la anuencia de Estados Unidos. No hay para plantezar, digamos, está domiciliada su oficina en Washington. Entonces habrá resistencia, habrá cobertura, habrá seguramente todo un montaje para que no se cierre tal oficina. Pero en términos políticos estamos hablando de un verdadero cadáver que no ha sido sepultado como debió haber ocurrido hace bastante tiempo. Profesor, muy interesante. Le quiero preguntar, ¿cómo usted ve en esta situación, en esta nueva forma que va tomando la integración, la presencia de Rusia y de China en todo el continente? Mire, es algo que frecuentemente aparece en las discusiones públicas y hay varias aristas. China ha ocupado, así como Rusia, en enormes medidas en el campo comercial, así como Irán también, porque tiene Irán, hay por lo menos ocho países con los que mantiene relaciones de cooperación. Pero China específicamente ha ocupado un espacio comercial de primer orden y vertiginosamente en la región latinoamericana, particularmente en su franja con los sureñas. Y paralelamente esto ha venido ocurriendo, yo diría que a lo largo de tres lustros, mientras Estados Unidos hacía la guerra, hacía la guerra contra el terrorismo, de perseguir terroristas en su lugar, en su hábitat natural. El Medio Oriente en ese sentido es muy didáctico. Entonces, sin lograr, por supuesto, ninguna victoria política ni algo que valga la pena, sino más bien todas sus intervenciones. En el Medio Oriente, por ejemplo, han sido intervenciones tremendamente dolorosas para los pueblos, empezando por el pueblo afgano, y hoy día su vergonzosa retirada después de dos décadas de ocupación, me parece que es un elemento de referencia sobre el cual hay que pensar. Pero lo que quería señalar es que mientras Estados Unidos hace la guerra y declara a medio mundo adversario, China ha ido desarrollando su propia política. Y creo que es una política que evidentemente tenemos que estudiar desde América Latina. América Latina tiene que conocer, y de hecho, al estrechar vínculos a cooperación con China, me parece que las expresiones más lúcidas de la política regional no pierden de vista su proyección y su importancia. Lo que quiero decir también es que no es equiparable la presencia de Rusia ni de China con la presencia histórica de Estados Unidos en nuestra región. Hasta donde sabemos, China no tiene bases militares en ningún lugar, ni en La Carlota, ni en Palmerola, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni menos en Colombia. Entonces, hay que saber, me parece, balancear y analizar con mucho cuidado. Y me parece que desde una lectura latinoamericana nosotros tenemos que saber leer lo que está ocurriendo en el mundo. Y creo que esto estuvo presente en las deliberaciones de la CELAC, sobre todo en las reuniones que sirvieron de prolegómenos a la reunión protocolar. Vivimos hoy, a propósito de su pregunta sobre China, y yo diría también sobre Rusia, creo que hoy día el proceso tendencialmente, que no está escrito en mármol y está acabado, pero como tendencia, nos dibuja, nos prefigura, un orden internacional, multipolar, policéntrico, de rasgo muy dinámico, conflictivo, entre las grandes potencias, por supuesto, y también, yo diría, punto con, punto con, la crisis de hegemonía del poder estadounidense. Cuando digo crisis de hegemonía, no es una caracterización teórica, política, de fase terminal, sino un declive de su nivel de credibilidad, un declive, gramscianamente hablando, de su propia hegemonía, y, es decir, le cuesta más a Estados Unidos convencer, imponer, e incluso tener aliado, basta con ver cuántos países lo acompañan a la hora de deliberar sobre el bloqueo contra Cuba en las Estados Unidos. Entonces, esto me parece que es una, una entre muchas de sus expresiones, de su crisis hegemónica, que viene desarrollándose y profundizándose desde hace un buen rato. Entonces, analizar China y Rusia en América Latina en este contexto pasa por un análisis de la gravitación, de este nuevo paralelogramo de fuerza que se va configurando frente al hegemonismo norteamericano, frente a la visión unipolar, frente a la visión fundada en aquella política desde la prepotencia, que es la política histórica de Estados Unidos y que, hoy por hoy, aunque Biden busca recomponer la casa y proyectar una imagen, creo que es una búsqueda que le ha sido tremendamente difícil, al menos hasta ahora, en términos de reorientar, porque el peso de la estrategia de dominación de Estados Unidos, dentro de los grandes intereses imperialistas, me parece que no es algo que pueda fácilmente recomponerse con un cambio de gobierno de republicanos a demócratas. Entonces, yo creo que esto, no quiero decir que sea igual, no quiero decir que sea idéntico, pero en términos de las visiones estratégicas, los lineamientos de largo plazo, es decir, ese gobierno permanente del que hablaba hace ya unas décadas, el documento de Santa Fe, me parece que sigue siendo tremendamente didáctico, es decir, hay modificaciones a nivel del gobierno temporal, pero el gobierno permanente, es decir, ese gobierno que fija la pauta fundamental de la política norteamericana, las grandes corporaciones, la industria militar que opera, digamos, no sólo con el Pentágono, sino como cadena de las grandes corporaciones que hace de la guerra un gran negocio. Entonces, todo esto va viniendo a la larga las inspiraciones y los objetivos y las políticas estratégicas de Estados Unidos que no hay que perder de vista. Entonces, yo creo que dar una lectura desde América Latina y desde la CELAC en particular frente a estos grandes problemas, yo creo que sí hay respuestas. Hay respuestas desde la CELAC con propuestas concretas en términos de la búsqueda hacia una política nuclear, de la búsqueda hacia una seguridad espacial, el cambio climático y, ni se diga, algo sobre el cual se ha construido un verdadero consenso, incluso entre posiciones adversas, que es el tema que hace a la necesidad de contar con recursos, con infraestructuras y proyecciones estratégicas en lo inmediato para dar respuesta a la pandemia y a esta profunda crisis sanitaria que acarrea la pandemia en curso, que parece en otro cartín y que no exime a ninguno de nuestros países y a ninguno de nuestros pueblos. Profesor, yo tengo una... creo que va a ser la última pregunta y cinco minutos me encantaría que utilicen un tema que nosotros miramos con cariño, con respeto, hasta a veces con un poco de envidia, que es la presidencia de López Obrador en la matriz del humanismo de su discurso. Algunos tuvimos la suerte de poder ver por medios audiovisuales, desde el día de la jura en el Zócalo hasta aquí, cada vez que pasó algo serio, las definiciones de este hombre que marcaron un contraste absolutamente opuesto a 70 años de historia de México. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo nos da clases sobre este fenómeno histórico de la nueva transformación de México? Sí, efectivamente es la nueva transformación y está desarrollando una política verdaderamente consistente, congruente con su plataforma gubernamental, con su campaña, junto con Morena, que es el partido que apoya al gobierno, aunque sobre esto quiero hacer un señalamiento más adelante, pero en primer lugar quiero destacar lo que significa México hoy, con el Ejecutivo y el Ejecutivo y la cabeza gubernamental de Andrés Manuel López Obrador. México ha recuperado su camino de mirar a la región como parte integrante de América Latina. Las tres décadas anteriores de gobiernos neoliberales han hecho de la política exterior una política centrada fundamentalmente con mirar hacia el norte, en estricto sentido, es decir, bajo este esquema norte-sur, es decir, mirar al norte, es decir, la integración significaba mirar al norte, el desarrollo de acuerdos comerciales mirar exclusivamente al norte, el desarrollo de mecanismos de cooperación para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada, es el norte, es decir, el Plan Mérida no hay que olvidar que es una réplica del Plan Colombia, el Plan Mérida no tiene nada que ver con los yupatecos, y con el Plan Colombia nada tiene que ver con los colombianos, pero eso ha sido de alguna manera la historia previa. Entonces, además, una historia previa construida no sobre la base de sucesión de políticas, sino la estructuración de una matriz que ha hecho de la corrupción un verdadero engranaje del sistema político. Entonces, el desarrollo de la política de AMLO ha sido fundamentalmente desmontar este engranaje, y ha sido un desarrollo, yo diría, muy claro, bautado de adversidades, pero me parece que sin voluntarismo se puede decir que ha sido una política exitosa, y la lectura latinoamericana me parece que es la que más se favorece de esta forma de abordar la política interior, porque finalmente de la política interior, de enfrentar sus grandes desafíos, se deriva en la conducta exterior y el desarrollo de su propia política exterior, que no solamente es hacia el mundo, que es hacia la región, porque aquí yo no puedo dejar de destacar algo, esa manera de enfrentar a un adversario tan portentoso, no solamente por la cercanía física, sino por la asimetría con respecto a la política de Washington, después de haber apoyado a Cuba y en congruencia con la decisión de las Naciones Unidas, exigir el levantamiento del bloqueo, que es la forma, decía López Obrador, de colaborar si efectivamente se quiere colaborar con un país como Cuba, entonces después de hacerlo en esos términos, extiende la mano hacia Washington, y lo invita a cambiar y a pensar sobre su política, su política de quitar y poner gobiernos a su antojo, dicho por él textualmente, de constantes ocupaciones, de desembarcos, decía, de anexiones, de amenazas, de sanciones, por todo lo cual, decía López Obrador, Estados Unidos no ha hecho más que proyectar un futuro muy incierto en términos de las relaciones hemisféricas. Entonces, esta invitación a que Washington cambie su política, seguro él estaba de que no caerá en saco roto, me parece que es extraordinariamente valiente para hacerlo, y además de un cuidado en la relación tanto bilateral como multilateral, es decir, el hecho de no profundizar la confrontación, sino buscar nexos sin renunciar al principio de no intervención, al principio de respeto como principio que habrá de recibir en las relaciones entre países y particularmente con Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto amerita un reconocimiento y una lectura cuidadosa, además de tener a Cuba como invitado de honor para la conmemoración del inicio de las actividades de independencia, y junto con Cuba iniciar, digamos, la celebración protocolar de inaugurar la CELAC, me parece que, además de tender esos lazos solidarios, de refrentar lo que está en el sentimiento de la humildad más avanzada, es también una señal inequívoca hacia la política de Washington, y una invitación a replantearse los temas que hoy día son muy ríspidos y muy álpidos. Yo también quiero hacer referencia a otro aspecto muy sensible hoy día, de este mismo encuadre de la política hacia el ministerio y particularmente hacia Estados Unidos. La invitación a Estados Unidos a revisar el tema migratorio, no desde el punto de vista de los muros, no desde el punto de vista policiaco, no desde el punto de vista represivo ni expulsor, sino desde el punto de vista de la estructura socioeconómica que es capaz de generar las condiciones para la expulsión, especialmente de este espacio regional que se llama el Triángulo Centroamericano, conformado fundamentalmente por la frontera sur de México, junto con Honduras, Guatemala y El Salvador. Por expresión política e invitación histérica, frente a la cual es, era y es, y sigue siendo muy difícil, que haya un silencio por parte de Estados Unidos. Por eso yo digo que Estados Unidos está revisando esta política. Los personeros norteamericanos de alto nivel, que han visitado México, están con la intencionalidad justamente de revisar estos elementos de su agenda, y me parece que la insistencia de Estados Unidos tiene que ver justamente con la fuerza que tiene en términos de un consenso activo muy fuerte López Obrador hacia adentro. Y si digo consenso activo muy fuerte, no quiere decir que no tenga detractores. Tiene detractores, tiene enemigos, e incluso la ultraderecha, que últimamente ha hecho actos de presencia en muchas esferas, empezando por la esfera mediática, que es una verdadera esfera cargada de mentiras, trituradoras de la conciencia, trituradoras de la opinión pública. La derecha mediática en este país no está muy lejos de la derecha mediática que conocemos en América del Sur, como por ejemplo la expresión del Mercurio y compañía en el caso de Chile, y otros que también podríamos ver en el caso de Argentina, en el caso de Colombia, y en el caso de Ecuador. En fin, yo diría que esto es motivo de reflexión, motivo de análisis, pero podemos dar esta gráfica, esta pincelada respecto del nuevo rostro de México en las actuales circunstancias, hacia México, desde luego que enfrenta una gran batalla frente al neoliberalismo, aunque sus políticas son de una orientación antineoliberal, la estructura del poder neoliberal está, me atrevería decir, intacta, está intacta, porque si algo hemos aprendido en América Latina, conquistar un gobierno, conquistar un poder ejecutivo, es un paso extraordinariamente importante para el desarrollo de la democracia. Sin embargo, eso no significa conquistar el poder, que hoy por hoy sigue siendo el poder neoliberal. Muy bien, clarísimo. Doctor Darío Salinas Figueredo, le queremos agradecer infinitamente esta presencia que ha sido para nosotros, y creo que para los oyentes, muy esclarecedor. Ha sido un placer realmente, realmente, gracias. Para mí también, un gran saludo a ustedes, y felicitaciones por ese apreciado trabajo que realizan desde ese lugar. Muy bien, muchas gracias doctor, que siga bien. Hasta luego.